¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por volver a hacer click y compartir con nosotros este programa que denominamos El Resaltador. Un resumen de los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante esta última semana. Y en este caso vamos a comenzar de una manera especial porque queremos contarles que desde hoy ya pueden buscarnos a través del sitio web de NTV donde vamos a comenzar a compartir este programa y todas las producciones que realizamos en este medio audiovisual comunitario conjuntamente por supuesto con todos los compañeros y amigos de Radio Encuentro. Hicimos la presentación de este sitio web, fue en el marco del Festival Internacional de Software Libre, el FreeSol, que se inició el día jueves y que va a continuar mañana sábado con la instalación precisamente de Software Libre en el Cursa. Compartimos lo que fue la presentación de la página web de NTV. Nos presentamos para una licencia, la licencia es esta, la firma, pero nadie la firma. Cumplimos con todos los requisitos, estuvimos evaluados muy bien con nuestro proyecto, ¿no? Fuimos los únicos que se presentaron en Viedma para operar y gestionar un canal abierto. Así que, bueno, obviamente es una decisión política no firmarnos la licencia, ¿no? Pero a pesar de eso, y en ese marco, presentamos la página. Durante los años que tuvimos el canal al aire, fuimos transitando ese camino, tratando de que el canal no fuera solamente un medio de expresión para los que conformamos el equipo, sino justamente promover, promocionar, compartir y acompañar todas las experiencias de comunicación audiovisual que podemos acompañar y promocionar del resto de la comunidad, de otras personas, de otras organizaciones. Que es por lo menos lo que para nosotros se nos presenta como un gran desafío como canal comunitario local, que es cómo empezar a crear el desarrollo local de nuestra identidad. Y la comunicación tiene mucho que ver con eso. Y lo que nosotros estamos defendiendo también con estas leyes nacionales, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Cine, que ahora está también en debate, en su continuidad, porque hay intentos de modificar algunos puntos claves. Estas leyes, como marco general, lo que nos permiten es defender este derecho a ser quienes somos en el lugar donde vivimos. Y creo que hay un desafío enorme, y así como se plantea este concepto de la libertad, que en términos audiovisuales está, porque hoy en día en YouTube cualquiera puede subir cualquier cosa. Entonces se empieza a crear un doble discurso con que todo es libre, cuando en realidad todas las montañas de contenidos que hay en YouTube quedan ahí como abandonados en esa multitud. Entonces los canales para comunicarnos no son tan libres. Entonces en ese mismo sentido me parece que el trabajo de la televisión local es recuperar esa producción de contenido local. Y el trabajo del software libre quizás, que es donde nos empezamos a aparentar, es cómo generar los desarrollos para las necesidades que se tienen en las diferentes realidades. Continuamos con una conversación que tuvimos con Sergio Heredia, en Chuele Chuele, el abogado de la familia de Daniel Solano. Recordemos, desaparecido hace más de 5 años en esa localidad del Valle Medio, de quien aún nada se sabe. Si bien la investigación ha llevado a que haya 7 policías involucrados con el encubrimiento de empresarios y también algunos jueces de esta provincia, todavía no sabemos qué fue y dónde se encuentra el cuerpo de Daniel Solano. La querella cree, en base a las investigaciones, que el cuerpo de Daniel fue alojado en un jagüel. Ya han insistido en varias oportunidades que la justicia dé el visto bueno para bajar a ese jagüel que se encuentra en la estancia La Manuela, muy cercano a Chuele. Chuele, sin embargo, la justicia no ha dado el ok para que se lleve adelante esa búsqueda. Un nuevo pedido se realizó en los últimos días. Sobre esto nos cuenta Sergio Heredia. Lo más importante es que se le presentó nuevamente el pedido para sacar el contenido del jagüel, del campo de La Manuela, donde dicen y presumimos que está el cuerpo. Y bueno, hemos presentado el presupuesto, cuánto saldría el trabajo, lo hace una empresa que se llama Pettersen, de Mosconi, que es un pueblo petrolero cerca de Tartagal. Ese trabajo nos sale 2.800.000 pesos, lo pagaría la querella, o sea, nosotros. Además, nosotros no tenemos dudas de que está ahí. Así que bueno, considero que si aprueban, en mayo estarían viniendo los equipos, se trabajaría 10 días y ahí regresaría Gualberto Solano, que está en Tartagal. Bueno, nosotros nunca hemos dejado de trabajar, jamás. La causa en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ver si se dirime la cuestión, si es un delito de desaparición, como es lo que dijo la justicia de aquí, o si es un homicidio, como decimos nosotros, y que se haría el juicio acá. La Corte le ordenó al juez continuar investigando, y eso es lo que hicimos nosotros. Por ejemplo, hemos pedido testimonios, se han tomado testimonios en Tartagal, de que estos señores, los dueños de agrocosecha, los que mandaron a matar a Solano, está acreditado que son narcotraficantes, traficaban cocaína y marihuana. Y le voy a decir otra cosita más, esto es un mensaje que le voy a dar al gobierno. Ya tenemos acreditado que estos señores, verdaderos delincuentes, estos que contrataban con ExpoFru, amigos de intendente, de político, los señores de la sociedad de acá del Valle Medio, comían asado con los intendentes, pagaban campaña, coimeaban jueces. Bueno, estos señores se dedicaban a explotar obreros, formar empresas y quebrarlas. Entonces, imagínate, estafaban a los obreros, le hicieron más de 10 millones de pesos, estafaban al fisco, no pagaban impuestos y se declaraban en quiebra. Ahora, ¿cómo no van a matar a un chico cuando esa denuncia de ese chico podía destaparle el negocio de estos tipos? Se asociaron con comisarios, ellos dan a causa Solano. Si vos te asocias con un comisario, si vos utilizas la policía como brazo armado, no podés no estar con los jueces y los fiscales. Si vos tenés la policía, es porque están entongados los jueces y los fiscales. Jueces y fiscales que siguen siendo ahora jueces fiscales, ¿no? Corruptos. Yo te pregunto, yo te estoy diciendo a vos que los jueces y los fiscales del Valle Medio son unos corruptos. ¿Por qué no me mandan una carta o documento y se animan a hacerme un juicio? Hace seis años que espero que alguien de esta provincia me haga juicio. Como es sabido en Viedma, desde la gestión del intendente Ferreira y desde la actual gestión del intendente José Luis Fulquez, no se atiende la demanda de los vecinos y de las vecinas que viven en las ocupaciones de tierras, en las denominadas tomas. A raíz de esto, se desconoce oficialmente quiénes son los vecinos que allí viven, hace cuánto tiempo están y en qué condiciones llevan adelante su vida en estas tierras que generalmente no cuentan con los servicios básicos. A raíz de esto, desde el bloque del Frente para la Victoria, se ha elaborado un proyecto de ordenanza para que el Poder Ejecutivo lleve adelante un censo en los barrios informales de la ciudad. Comenzar a trabajar en un inicio de solución estando a ciegas no nos parece que es lo más correcto. Esto es un pedido que además se concatena con otros anteriores que ya hemos tenido con el propio intendente Fulquez el año pasado con motivo de una emergencia climática que vivió la ciudad y ante la postura o la definición política del municipio de no asistir a las personas que estaban viviendo en barrios informales, también nosotros nos comunicamos pidiéndole que se flexibilice esta definición que por supuesto es el derecho del intendente, es quien ha sido elegido por la población para que defina las políticas públicas a aplicar, pero que creemos que en ciertas circunstancias flexibilizar el tema. Y además es evidente, porque lo estamos viendo, porque se va multiplicando, que invisibilizar el problema o tratar de decir bueno nosotros con estas personas no vamos a trabajar no hace más que acrecentarlo, digamos. No se está trabajando o no lo vemos para solucionarlo. Yo tengo muchas expectativas porque lo que nosotros estamos planteando no es fomentar el crecimiento de estos barrios, no le estamos pidiendo inclusive cuestiones que tengan que ver con asistencias que sí se brindan en otros barrios respecto de construcción ni nada por el estilo. Lo que nosotros queremos es empezar a hablar del problema, conocerlo y para luego empezar a tomar decisiones que las definiciones por supuesto serán tomadas dentro del Ejecutivo Municipal. En ese sentido y en el sentido de trabajarlo en conjunto nosotros tenemos muy buenas expectativas respecto al tema. El Consejo Deliberante trató este jueves varios temas importantes para la ciudad, uno de ellos que contempla la demanda de las personas que son celíacas aquí en Viedma. Concretamente se plantea que las casas de comida, las roticerías e incluso los carritos de la costanera cuenten con un menú libre de gluten. Vamos a compartir cómo fue ese tratamiento en la sesión del último jueves. Hemos elaborado una ordenanza en conjunto que tiene que ver con las necesidades que la población celíaca tiene en nuestra comarca. Desde esta asociación, desde hace unos años, estamos trabajando para lograr la inclusión de las personas que tienen esta condición. Esto era algo que teníamos pendiente porque en realidad por ahí es muy frustrante para un celíaco cuando sale a comer a algún lado tener que llevarse en un tupper su comida o salir con las galletas de arroz abajo del brazo todo el tiempo. Entonces no es solamente la obligatoriedad de un menú, porque acá hay que controlar si en realidad se están llevando correctamente las buenas prácticas que se necesitan para la manipulación de estos alimentos. Por eso insistimos en la posibilidad de que haya varias opciones, que también haya controles, que haya fundamentalmente capacitación, difusión, de qué se trata la enfermedad, qué condiciones tiene, bueno, todo lo que hace en sí al servir un alimento libre de gluten. Ha sido aprobado por unanimidad. Mañana se va a cumplir el aniversario número 238 de la comarca Viedma-Patagones, por lo cual se han organizado una serie de actividades deportivas y culturales, como así también el desfile tradicional que se va a hacer en el Boulevard Susini y en el Boulevard Ituzangó de nuestra ciudad, mañana por la tarde. Compartimos lo que fue la presentación de estas actividades en una conferencia de prensa. Ya se han sumado a este desfile un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, educativas y privados también. Así que estamos muy contentos de que sea un desfile numeroso, de que sume a esta celebración comunitaria, que se participe con alegría, con paz y que podamos todos estar presentes haciendo significativa esta fecha. Para esto seguimos convocando a la participación de toda la sociedad y de todas las instituciones. Están a tiempo a inscribirse en la página de la municipalidad y si no se pueden acercar a la calle San Martín para confirmar la presencia, para que esto se lleve a cabo con un orden que es necesario y que todos puedan lucir su presentación en el desfile. Muy bien, hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, les recordamos que estamos cumpliendo 27 años de Radio Encuentro, unos pocos años menos con NTB, pero lo vamos a celebrar de todas maneras este próximo domingo con una actividad aquí, frente a las instalaciones de Radio Encuentro y de NTB, en la Plaza Primera Junta. Desde las 3 de la tarde, la propuesta es una varieté con música, con espectáculos artísticos, teatrales y también de baile y por supuesto también algunos sorteos. Así que los esperamos a todos y a todas para festejar con nosotros estos 27 años defendiendo y ejerciendo el derecho a la comunicación. Nos reencontramos el próximo viernes.